La mañana de este jueves, el titulara de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cuidad de México, SSCCDMX, Omar García Arfuch, informó sobre la detención de Fernando N., quien confirmó el funcionario es el conductor del taxi vinculado al feminicidio de Lidia Gabriela Gómez. El día de hoy la SSCCDMX y la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a Fernando N., quien se confirma iba conduciendo el taxi que fue asegurado en días pasados relacionado con el lamentable feminicidio de Lidia Gabriela. Los delitos en contra de las mujeres son prioridad para este gobierno, fue el mensaje que difundió a través de sus redes sociales García Arfuch. El día de hoy arroba SSCCDMX y arroba Fiscalía Gómez detuvieron a Fernando N., quien se confirma iba conduciendo el taxi que fue asegurado en días pasados relacionado con el lamentable feminicidio de Lidia Gabriela. Los delitos en contra de las mujeres son prioridad para este gobierno. De acuerdo al seguimiento de arroba C5-CDMX, confirmamos que el taxi asegurado es el que participó en el feminicidio, sin embargo la persona detenida por denuncias ciudadanas no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi. Faltan personas por detener. Informaremos más adelante. El anuncio se da a cinco días de que el secretario de Seguridad capitalino asegurara que se había detenido a la persona implicada en la muerte de Lidia Gabriela, la joven que el pasado 1 de noviembre se lanzó de un taxi en movimiento por temor a ser secuestrada, después de que el chofer no le permitió bajar del auto y arrancó. Dos días después, el pasado 7 de noviembre, García Arfuch reconoció que el detenido presuntamente relacionado con el caso de Lidia Gabriela no era el conductor del taxi en el que viajaba la joven. Confirmamos que el taxi asegurado es el que participó en el feminicidio, sin embargo, la persona detenida por denuncias ciudadanas no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi. Faltan personas por detener. Informaremos más adelante, escribió García Arfuch a través de su cuenta de Twitter. Lidia, de 23 años, abordó un taxi Nissan Versa color blanco con rosa, aproximadamente a las 17 horas, en la colonia Las Peñas, en Iztapalapa, con dirección a la estación del Metro Constitución de 1917, informaron sus familiares a través de redes sociales. Te puede interesar, detienen al conductor implicado en la muerte de Lidia Gabriela, joven que se aventó de un taxi en movimiento para evitar ser secuestrada. De acuerdo con el primo de la víctima, al llegar a Metro Constitución el taxi no la quiso bajar y arrancó muy fuerte. Explicó que ante el miedo, Lidia se arrojó del taxi cuando estaba en movimiento, por lo que murió casi de forma inmediata debido al golpe contra el pavimento. Gracias. 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 Gracias.